Bueno Andrea, vamos a perder un poco de tiempo contigo, ¿vale? Ya te digo, con otras personas aprovecha el tiempo, pero contigo yo considero que es perderlo. Esto es una potencia. Al número grandote se le llama base. Y al número pequeñito se le llama exponente. Y las matemáticas son una forma de expresar la realidad con números. Entonces lo que esto es realmente es una forma de expresar de forma más comprimida 2 por 2 por 2, ¿vale? Este es un tipo de ejercicio que te van a poner que identifique cuál es la base y cuál es el exponente. Y también te van a poner esto. Expresa esto como una potencia. 3 por 3 por 3 por 3, 3 elevado a 4. Si lo tienes que calcular, haces la multiplicación y punto. ¿Alguna duda? Bueno. Se supone que si no tienes ninguna duda vas a hacer los problemas perfectamente. Luego. Potencias de base 10. Tú puedes expresar 10 como 10 elevado a 1. 100 que tiene 2 veces 10 como 10 por 10. Que expresándolo en forma de potencia es 10 elevado a 2. 1000 que es 10 por 10 por 10 sería 10 elevado a 3. Y así ad infinitum. Solo tienes que cooptar el número de ceros que tiene 10 elevado a 4. Y así. Entonces cualquier número, por ejemplo, el 56.843, se puede expresar como una suma de potencias de 10. Esto ocupa la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo puedo decir que este número es 5 por 10.000. 50.000 6 por 1.000 6.000 8 por 100 800 4 por 10 40 Y 3 por 1. O sea que yo podría expresar 56.843 como 5 por 10 elevado a 4. Si te fijas en la posición que ocupa. Más 6 por 10 elevado a 3. Más 8 por 10 elevado a 2. Más 4 por 10 elevado a 1. Más 3. Pues esas son las dos primeras páginas. Apúntate que tienes que hacer el ejercicio de las dos primeras páginas.